Súper Salero, azucarera, batidora, hoy exprés ¡Chum, chum, chum! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoy exprés ¡Chum, chum! Taza, tetera, cuchara, cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y tenedor Salero, azucarera, batidora, hoy exprés Taza, tetera, cuchara, cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Salero, azucarera, batidora, hoy exprés ¡Chum, chum! ¡Chum! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoy exprés Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoy exprés Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoy exprés Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora y un hoy exprés Chau, chau, super